Un grupo de suboficiales mutilados en la guerra recibieron becas para educación superior gracias a un convenio de responsabilidad social de la Escuela de Administración de Negocios y el Ejército Nacional. 80 suboficiales del Ejército heridos en la guerra y con algún grado de discapacidad recibieron buenas noticias al haber sido seleccionados por la Escuela de Administración de Negocios para recibir becas para estudios superiores por más de 2.400 millones de pesos. Lo que hicimos fue verificar quienes tenían el mayor índice de lesión, que fueran personas que han sido afectadas directamente por el combate. Los suboficiales podrán escoger entre ocho carreras universitarias. Los soldados que son héroes de la patria y que han tenido alguna limitación física, pues pueden rehacer su vida. Carreras de administración de empresas, economía, negocios, lenguas modernas, ingeniería de producción e ingeniería de sistemas. La gran mayoría de estos militares son víctimas de minas antipersonal. Hace tres años, por causa de la guerra que vivimos en nuestro país, fui víctima de una mina antipersonal en el área general de Vistahermosa, Meta, en el cual desafortunadamente perdí una pierna. Nos hicieron hostigamiento de la parte alta. Entonces, cuando yo escuché los disparos, claro, uno automáticamente reacciona. Me acuerdo, di tres pasos. En el tercer paso me explotó una mina en la pierna derecha, me la quemó. Hubieron dos esquirlas, una en el brazo derecho, una en el brazo izquierdo. Eran bastante grandes. El brazo se me entiesó, o sea, la mano no me la movió, no la podía mover, no podía ni siquiera reventar un huevo o abotonarme, amarrarme las botas. En la actualidad, el ejército tiene cerca de cuatro mil suboficiales, mil oficiales y mil quinientos soldados con diferentes grados de discapacidad a productos de la guerra.